Muchísimas gracias. Llegamos hasta la Plaza del Entrevero, aquí por 18 de julio, concretamente en este espacio de El Subte, de la Galería El Subte, porque aquí se está realizando una exposición, La Voz en las Manos. La Voz en las Manos. Maru Vidal, directora del lugar, me va a contar de qué se trata. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir acá al Subte a dar difusión a esta exposición. Estamos en el marco de Bienal Sur, es la cuarta edición de esta Bienal Internacional del Sur, que surge desde Argentina, desde la Universidad 3 de febrero, y que se presenta en 70 ciudades, 5 continentes, más de 400 artistas. Y bueno, en el Subte de la Intendencia de Montevideo hoy estamos presentando esta exposición, que tiene a dos artistas ya fallecidos, Nuño Pucurul, de Uruguay, y la argentina Graciela Saco. Bien, ¿de qué se trata entonces? La Voz en las Manos, esta exposición que conjuga estos artistas rioplatenses, bueno, tiene en común, podríamos decir, la utilización de un mismo recurso, que son las manos. En la obra de Nuño tenemos estas huellas que él imprimía en arcilla, en la obra de Graciela que está empapelando el espacio y se ve desde la Plaza Juan Pedro Fabini. De alguna manera nos interpela a todas y a todos quienes caminamos por esta plaza preguntándonos quién fue, de alguna manera haciéndonos esa pregunta, ¿no? Para hacernos cargo de qué está pasando. Son dos artistas que se involucraron fuertemente en las cuestiones sociales y políticas. Cada uno de sus países, si bien no se conocieron entre ellos, también tenían puntos en común en esto de cómo accionar desde el arte y desde la política. ¿Y eran contemporáneos? No, tenían 10 años de diferencia. En Nuño es del 45 y Graciela es del 56, si no estoy confundiendo. Sí. Bien, pero claro. Entonces, de todas maneras, sí trabajaron desde las manos. Sí. Sí. Ambos trabajaron desde la vanguardia artística y de la política, como te decía, y son artistas que a lo largo de su carrera reflexionaron sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre el futuro político de las naciones y esa es la conexión rioplatense que intentamos hacer con esta exposición. Comentar también que, bueno, Graciela Sacco, que fallece en el año 2007, fue una de las primeras artistas que presentó Bienal Sur y para la Bienal Sur es como su artista madrina, dicho por ellos, y la obra de ella se ha presentado a lo largo de diferentes ediciones de Bienal Sur, tanto de esta obra, Quién fue, como otras obras de Sacco. Bien. La importancia, me imagino, además de participar de esta Bienal, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre para nosotros es fructífero e importante articular redes con la región, con otras instituciones. La Bienal Sur se está presentando, además de en el Centro de Exposiciones Subte, en el Espacio de Arte Contemporáneo, en el Museo Nacional de Artes Visuales y en el Palacio Taranco en Montevideo. Hay cuatro sedes en Montevideo. Y bueno, y esto nos permite trabajar de forma interinstitucional con distintos espacios. Bien, ahí está. ¿Quiénes son los otros artistas que están participando en los diferentes lugares? ¿Te acordás? No. Hay que descubrirlos. Hay que descubrirlos. Son muchos artistas. El EAC está mostrando una exposición que tiene de curaduría el argentino Pablo La Padula, pero todavía no la pude ir a visitar. Tiene artistas uruguayos y uruguayas involucradas en esa curaduría. Por lo cual, esas son exposiciones colectivas. Realmente son varios artistas que están en cada una de esas exposiciones. Bien, entonces, ¿hasta cuándo podemos visitar esta exposición? Esta exposición se puede visitar de lunes a sábados, de 12 a 19 horas, hasta el jueves 12 de octubre, inclusive. Hasta el jueves 12 de octubre. Bien. ¿Cómo viene, entonces, todo el... Viene muy bien. Nos estamos preparando para la 51 edición del Premio Montevideo de Artes Visuales, que inauguramos el 19 de octubre. Sí, que también se va a presentar en esta sala y, bueno, en todo el espacio de abajo. Y, a su vez, ese mismo día inauguramos una exposición que da cuenta de los 15 años de la revista La Pupila, en nuestro país. Ah, mirá. ¿Y eso cómo va? Eso también va muy bien. Se va a presentar en la sala M. Así que, bueno, los invito a partir del 19 a visitar esas exposiciones. Excelente, Maru. Así que, se vienen meses ya, final de año, con mucho trabajo. Sí, con mucho trabajo. Sí, también. ¿Novedades para el año que viene ya está? Para el año que viene estamos próximos a comunicar una convocatoria a proyectos curatoriales en el marco de los 300 años de Montevideo, junto a la Facultad de Arquitectura. Gran primicia, te estoy dando. La vamos a sacar esta semana. Bien. Para, bueno, proyectos curatoriales que se van a estar desarrollando el año que viene. Excelente, claro. Tiramos la casa por la ventana. Sí, más o menos. Muchísimas gracias, Maru. Siempre un placer. Igualmente, gracias. Está buenísimo. Siempre es un placer darse una vueltita por el subte. La verdad, vengan, pueden ver parte de la obra del lado de afuera, rodeando este espacio. Y también aquí, de lunes a sábado, de 12 a 19 horas. Se dan una vueltita, no cuesta nada. Y ven algo de arte.